¿Cuántas veces cruza el río y cuántas más lo ha de cruzar pa' que esos changos del cerro no estén en la oscuridad? El puma, rey de esta tierra, la está mirando batear y tal vez se les antigüe por respeto el animal y en un bramido le deje o al ofertorio del monte el homenaje debido que no le han hecho los hombres. Palomas del cerro, maestras de amor, Allá en las alturas encienden el sol Como bandadas de urpilas le vuelan los pensamientos Sabrán los que pagan poco ¿Acaso de tanto esfuerzo seguro jamás cruzaron el chasquivil en tormenta? Ni han visto ponchos de niebla como fantasmas del cerro Que a caballo en los senderos Las penas se le abalanzan Las palomas de su escuela Con sonrisas las espantan Palomas del cerro, maestras de amor Allá en las alturas encienden el sol Porque ser maestra en Ancajuli Es ser eso y mucho más Allí se aprenden oficios de pura necesidad Enfermera entre las nanas Cocinera, hasta mamá La pucha cuanta ternura Y no poderla contar Alfarera silenciosa Modelando mil quimeras Esa arcilla tan humilde Los changuitos de tu escuela Ay maestra de Ancajuli Quien te pudiera pagar Todos los sueños truncos Dejados por enseñar El sueldo tal vez no sea Su apenamiento mayor Un poco menos de olvido Eso precisan señor Palomas del cerro Maestras de amor Allá en las alturas Encienden el sol Palomas del cerro Maestras de amor Allá en las alturas Encienden el sol El sueldo tal vez no sea El sueldo tal vez no sea El sueldo tal vez no sea